Un ciego neuronal Un ciego neuronal Hace tanto que se fue que el café se repite Por más que no me meta en medio si es pasado es piter Si es pesado lo que he expresado solo griten Me salen palabras aunque no las soliciten Entre tanta gente o tanto manta montan de forma informal Uno es diferente, el resto intenta ser igual Pero que va, ya no nos queda Solo unos pocos se elevan, entra en tu cueva aquí No nos lloverá si da la luz de la nevera Cojo una birra cualquiera y el tiempo espera Los niños ya se van para la escuela o hacen bellas Los veo en mi ventana pasar de los problemas Desasosiego neuronal en cada portal Llego, abro la puerta a tu huerta mental Solo hay que sembrar, bro, solo hay que plantar La nueva escuela no está fuera, está en la luz solar Soy capaz de dialogar con voces, me dicen que escriba Una es tímida y la otra es pervertida Persigue salidas de demencia selectiva Y le invita a unos calos, a unos tragos de saliva Bienvenida al templo musa, pausa la partida Alguien dirá que lo profundo no lo entiende Pues mira, mira con la frente Siente el chakra que me inspira Cada punto de energía con la glándula pineal De guía a mi espiritualidad Manía, mi sangre fría, mi colchón cuando me dices ¡Qué cabrón, cómo rapea! Anda, búscame un cartón, pa' que te ciega mi visión Que mi misión es de otra palza y no se parece a tus gafas Hater medio aburrido citándome a Kafka El mundo en la tercera y yo mutando a cucaracha Elitistas que hablan de rachas Son todos iguales, ven del ideal que marcha Plántame estos versos, venga dime cómo crecen Y vamos pa' emoticono y nos quedamos en meme Riendonos de la vida, vomitando en el retrete Al parecer este atardecer no hará que reze, nene Allá arriba nadie contesta así que no te quejes Abre los ojos, déjate de tejes La sirena cantará si lo mereces La farla duerme dientes Y el cántaro esta vez rompe la fuente Ahora los chavales llevan ideal de jeques Tratar días como putas y creerse diferentes Ignorar libros, hacerse los chulos, ser imbéciles Sueñan con cochazos, no han sabido ser felices Felices en su estancia, felices tierramentes Felices hasta que ven que han desperdiciado la infancia Tristes y están solos, codependientes Desasosiego neuronal, el festival de la ignorancia La sociedad ya huele a mantequilla rancia Se resbala como el barro, pastillas de la farmacia Drogar a los viejos para olvidar la desgracia No más desgracia, o estamos todos locos Hoy yo estoy enarnia Déjame con mi fantasía, que no son pocas Yo no bebo, no me vuelco en la copa Embriaguez insana, emana de la cocina Mi muñeco de la ira, se pira si no lo gozas Voces se han hundido en el fondo de la piscina Quieren flotar como Cristo, pero insisto, esa no es mi salida Un dogma no me atan hoy, menos debo vida Ni Selassin, ni Buda, ni Allah, la mierda, la Biblia Ya lo siento mamá, no sé dónde vamos a acabar Pero prefiero ser libre a su pseudo libertad Ser un rojo loco y no un neoliberal Tener claras mis ideas hasta la hora de palmar S trotzdem چo 네가 ira, ya está Mira tú, y ajá en el fondo de la piscina Ella ha vuelto en su plate Ya tú, va a llegar a ese punto Buslas en su pile Litarra de junto a fuera Mibee cagar Es la hora de la mecha, no sé dónde me he metido, ni siquiera he amanecido Ya he tropezado, perdonó, pero no olvido Movido por pataletas el estrés de un móvil, sociedad y una ciudad de mierda Deja que me pierda, que lo bueno es salvaje No necesito mapas que me marquen el viaje, me hace falta margen Y no quiero ni pensarlo, el mes de agosto cierra pronto En vuestros escenarios la mitad de tu salario pagaría un aeropuerto Pero es que con los nuestros no se come un mes entero Quiero ser bueno, pero bueno, no hay manera Y si Dios quiere las vueltas, que nos devuelva Canserbero Puedo mirar y no quiero, quería gritar y ahora puedo Así que mollate del monarca, ya me ganaría el cielo Pero lo uso como artista, un asesino del cluedo Y me llaman terrorista por querer un mundo nuevo En mi país es todo maravilloso Crece pasta de los árboles y botas sacas pozos La ignorancia es requisito, si quieres ser famoso cobras Y te sobran nublas de reposo Es curioso, nadie grita desde ese pozo Hacen poses pa' la foto y se acomodan en un coto Todo el que no, saldrá viva ninguna de su cabeza Poco mira a Pocahontas, pócate a la cenicienta Esto es simbolismo en el que estáis atrapados Se acabaron las historias porque ya estáis apañados Empañados por un vaho que nunca se ha contestado Empeñados en morir delante de un teléfono Hay las experiencias que se quedan escaldados Dime, 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 ¿qué esperas que te venda? Nada se ha aclarao, despistao y atontao Empañados por un vaho que nunca se ha contestado Me inspiro a respirar, me tiro al vacio sin mirar Me piro del cuerpo, adopto nuevas formas que quiero enseñar Lo quiero dejar bien claro como un disparo en tu sien La primera la frente, luego ya que venga a ti Si quieren, estos grab hermanos se hablan normal Y si te faltan las palabras para transmitir sobras No nos la escribimos con la gorra Ni perdimos el respeto a este amuleto que nos honra Hacer lo que nos gusta no es tirarlo por la borda No son los lunes, son los dones que no ves zorra Todos cobran hasta los pobres Gato por liebre No se de qué se sorprende cuando prende el fuego al bodo Si el presente es una mierda El futuro nos lo dan roto La lágrima de Yoko sobre el cuerpo de John Lennon La cara oscura de Peter Parker no es Venom Akira no es el bueno, pero creo que todos lo saben Copia la receta de otro que se molesta en pensar Cómo colar la ropa sin lavar de su rival y no ayudar Vine a sumar a darlo todo por el rap real Decir todo lo que siento y que suene así tal cual No tengo problema en aprender más idiomas Ya de por si me despiertan de un coma indefinido Ya no pido que el olvido me vuelva a subir la líbido Escribo sin motivos y aseguro no es estúpido De cada cual que aproveche su lado lúdico Desde que se gaste la pasta en barbitúricos El fin de mes llega y no es el único Dame tu mano, pero de obra no seas cínico Quieren cobrar, no colaborar contigo Sigue en el rollo su enemigo como Xavier Figo Tengo un objetivo que es dejarte en el banquillo Calentando, calentando Que KB me lo está petando y tú solo andas estafando Somos más que fans del fin para iniciar de nuevo un pango Para evitar ese tono de tango que te están cantando Que hacéis bailando tanto, nunca ya olvidar a Franco Y esto simuléis mujeres que estáis atrebaos Se acabaron las historias porque ya estáis apañaos Empeñados por un pago que nunca se ha contestado Empeñados en morir delante de un teléfono Hayas experiencias que se quedan escaldados Dime, 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 ¿qué esperas? ¿Qué te ha rendao? ¿No te has aclarao? Despistao y atontao Empeñados por un pago que nunca se ha contestado No te has aclarao, no te has aclarao Yo no quiero, yo no quiero, no quiero mirarla Y yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo nada Yo solo quiero, solo quiero que me dé la espalda Y ella no dice nada y tampoco me para Y yo no quiero, yo no quiero, no quiero escucharla Y yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo nada Yo solo quiero, solo quiero poder desnudarla Y ver qué es lo que trama y por qué lo reclama Hoy que voy subido con Torchai, creo que soy muy bueno Pero aparece la señora muerte con su daga al cuello Se ha llevado el cuerpo de un amigo y ahora no soy nada En cuestión de dos minutos me ha cambiado la cara Empezaba a darle vueltas a ver si así lo entendiera Que la única forma que no muere es la de plantarme en un tema Entiendes ahora que te quiera recordar Que no diga que lo escribas para poder conversar Cómo sabríamos si no te olvides de suerte o de amar Nefromo Benzán, que mingüe y el viejo y el mar No sabes nada, yo nieve y es bueno, toca buscar Más personajes basados en hechos y que sean reales Porque yo les pongo hasta un actar si cabe Ellos lo valen cuando ni pagas de esta llave Que como un chaman me hace invocarte Que tú entendiste el mundo desde la otra parte Para que ahora tantos otros continúen lo que tú sembraste Todo era tierra fértil, que ahora está ahogada Que ahora es, que oración es la que me tocaba Cómo voy a ser capaz de hablarte desde el agua Si somos dos que astienden a un acuario mierda antigua Y lo averiguamos siendo guardaespaldas del enigma La vida es buscar lo que te dé bienestar Y a veces se suele encontrar Cuando los vivas, cuando acabas haciendo todo lo contrario A lo que me decías La mayoría de la sabiduría Entrantes por la perspectiva que me otorga el día esta tarde Voy a hacerte doble D, ¿por qué? Por no culparme, porque el puto de ese faraón Ya tiene sus pirámides porque este régimen Si ella no es de nadie, no pertenece a este baile Fuera libre, como el colibrí de Petra Minya Eris No soy generis de tu muerte en balde Ya, ya, ya Y yo no quiero, yo no quiero, no quiero mirarla Y yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo nada Yo solo quiero, solo quiero que me dé la espalda Y ella no dice nada, ni tampoco me para Y yo no quiero, yo no quiero, no quiero escucharla Y yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo nada Y yo solo quiero, solo quiero poder desnudarla Y ver qué es lo que trama y por qué lo reclama Luna de sangre en calma visualiza a las almas Que intentan huir de su destino esquivando las bombas Viviendo como pueden o muriendo en sus casas En la guerra de hambre o tan solo de penumbras Suspiro robando aire a Atenea Así que esta se enfureció y la descubrió Entre mitos y luchas, sin embargo a los humanos No se lo dijo nunca, ya sabían estar condenados Porque el mundo es una excusa Los que se fueron no volvieron Cogieron un camino fácil de seguir en ruta Algunos dicen que están perdidos en otro hemisferio Así que asiquen las estrellas Preguntándoselo con unos sonidos que solo eran en estéreo O etéreo, como la nada, como el misterio Como sus ganas de madrugar para aturar A la puta adversidad, no hay diversidad Que a ella le complazca No hay actualidad, ni divinidad Que no le deban nada, no hay capacidad Para entender que trata de su guadaña Arallando las paredes de unas tuchas de gas Gastando todo en drogas o por el placer de matar Oscura livianidad que te abraza y te protege De todo lo que has vivido y de este mundo inconsecuente Sin rechistar, sin asignar, camisa de once balas Sin puente ni grilletes, pasaporte, chaleco, antipalas La segunda de Sócrates, la santa compañía Tú ten claro que ella es clara, al menos en sus acciones Es la novia de todo el mundo sin conquistar corazones Aficiones, dar lecciones, curiosamente de vida Y que viva solo el elemento que conduce a lo que siga Y yo no quiero, yo no quiero, no quiero mirarla Y yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo nada Yo solo quiero, solo quiero que me dé la espalda Y ella no dice nada, ni tampoco me para Y yo no quiero, yo no quiero, no quiero escucharla Y yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo nada Yo solo quiero, solo quiero poder desnudarla Y ver que es lo que trama ¿Y por qué lo reclama? Pateando una pelota hasta que la ponchaba un trailer Recuerdos son llegar a casa todo enlogado Regaños cada que aparecía con ojos morados Ahora soñamos con volver el tiempo Siempre a ese lugar, la misma casa y con la misma gente Imposible, sí, pero no dejo de añorarlo Como olvidar al parco contando sus chistes malos ¿Quién lo diría que todo se iba a perecer? Y que al parecer desaparecer sería la meta Hoy solo queda la tiendita de la esquina Vecinos nuevos, viejas casas, historias vividas Yo sigo con los mismos sueños, viejos vato Ya tengo a mi morena, solo faltan los chamacos Te juro que no imaginé que esto me iba a pasar Antes se escucha, yo hago música y unos me piden más Voy de vuelta a casa, ya conocí allá afuera Vivencias que contar, que no las vive cualquiera Un día más, un kilómetro menos Otro desvelo, una historia más que contar Mujeras grandes, mil obstáculos, un sueño Marcas imborrables y otro mar para cruzar Un día más, un kilómetro menos Otro desvelo, una historia más que contar Mujeras grandes, mil obstáculos, un sueño Marcas imborrables y otro mar para cruzar En esta historia existiría una brújula sin norte Que aún sin agujas tiene claro dónde está su calle Virgen del Carmen Montesinos con el mismo alcalde Y yo inocente de la mano y el nombre de un padre Al que escotó una voz y pasé a echar la tarde Con el Héctor, el Moisés, el Tico y un balón de prota Mismas memorias y diferentes derrotas Todavía os veo y os saludo por aquella época Saltar la valla con Manu pa' echar un básquet De parque en parque haciendo el colliaco con nadie al pato Un recorrido corto y un cambio de rol Enamorarme de ese pantalón, de chándal, de ese gol Sello pasado, obsesionado, que un desasosiego revivió Reviniscencia, vento a la paciencia o no Toda mi infancia me enseñó que soy humano Que me hago y me deshago en halagos junto a mi hermano Un día más, un kilómetro menos Otro desvelo, una historia más que contar Mujeras grandes, mil obstáculos, un sueño Marcas imborrables y otro mar para cruzar Un día más, un kilómetro menos Otro desvelo, una historia más que contar Mujeras grandes, mil obstáculos, un sueño Marcas imborrables y otro mar para cruzar Las plazas, los parques, los doyos de los bares Locales de sallo, uniendo el verano Siendo los chavales con ganas de arte Música toda la tarde, garajes ponguis Que eran desastres, dejar conciencia Para desandar, mojarse Siempre impacientarse, juntarse De los vecinos en la noche Con los botes, dando las dode, dando las dos Dando las tantas y vicios al Monster Hunter Quemando bolsolas Que junte con buenas y malas personas Todas en la calle Culparse, por no entender acciones Fotro en parque acuático, me transporte emociones Grafiteando en un 8-3, con dos cojones El de frente llamando a municipales Un viejo amenazando palo en mano Por saltar balcones, parkour mortales Playa de borrachera y montones De cabrones, conocidos por cazar O dentro de un rostro en el que nadie veía nada Presenciar peleas grupales A la puerta de las clases Escaparse excusas, padre, madre Preguntando ¿Quién sale? Cuando vuelves, llegas tarde Ya lo siento, soy culpable Empezar a tocar, a lidar con mi clave Pues es como encontré la llave Crecer, experiencia, debate Crecer, debate, experiencia Que si es un palmer mi clave Je grave les images de souvenirs vintains Beauté de paysages enflamment mon destin Mes airs d'autrefois déclinaient les saisons Aux innombrables voix ont écrit ma chanson Saludo a las farolas que cruzó por el camino Miro mis pies y me imagino a donde me lleva el destino Se vuelve confuso y pillo que ya se esconde En el más recóndito sonido que aún no domino Las excusas de dar y tomar ya se han perdido Se aproxima una buena señal de estar activo Me he fijado en sus ojos de profundidad nimona Solo una de mis mil excusas para una joda Una musa se esconde entre la niebla o la bola La magia del artista le hace ser mejor persona Me mira y me encuentra dubitativo Era la hora de darse cuenta de una vez Y sin ella también se mejora Saludo la puerta y bombayas No quiso ver lo que dejaba detrás Dejó en un cajón su himno y en el otro su compás Estaba claro que volvería transformada en alguna forma Ya me acostumbré a sus normas de venir cuando le place No la busco a gritos para que no se lo crea Me ha estado esquivando desde que superé mis baches Ella desahoga, yo soy el que aprieta Es la luna, añorando la marea Porque la vio llorando rodeada de sus peces A pesar de todo enfrente volvió la corriente Porque comprende que una vida joven no se frena La he buscado tantas veces que aún así no entiendo nada Porque hace que me fijo y es cuando escapa Donde te has metido digo porque siempre te busco en la cama Si es la parte que dejamos apartada Solo hay una razón egoísta para que aparezcas Es que no sé si el vicio se ha convertido en el problema Quizás es el agobio, el hecho de no verte entera O es que quizás es mejor verte solo en escenas que me queda ya A tantos años tú te vi que me mandaste a buscarte al espacio Me fui muy lejos siendo reacio Reaccionando cuando me pedías más salsa para el plato Y ahora que lo gato que me pongo en tus zapatos Sé que solo me hice MC por tu culpa y no es barato Siempre paro cuando veo la chusta, no caigo tan bajo Me escapo ciego pero no por trabajo Me haría una paja si me dejas como me dejaste entonces Con todo dolor que sacó esta voz ya me diste suerte Hasta Elliot pudo besar a su hermana, confundí quererte Camina y vierte la oscura verdad de amarte si es que el arte de vivir No puede quitarte el frío porque de donde han salido el cruz de los porretas muertos tío Lo que está claro es que el mensaje es el de siempre La primera en la frente, si va de inteligente, repelente Tiro las palabras pa' que calles, yo relleno huecos rítmicos Tú no pierdas detalle, vengo de Alicante donde el tantán no hace tum-tum Tengo un corazón que me da tanto asco como el atún No more looking myself in my room Quiero probar aún las dulces mieles que se me escaparon Pum, 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 timón y pumba contra el rey cabrón que habita en nuestra jungla Que nos clava las uñas y manda guienas porque arroña Mi estilo es que parezca que quiero dañar Como con coñas, con historia ñoña ¿Qué me estás contando? Si la calle es tu desierto no te veo en el vagando Necesitas mucho deterioro, detente y no sigas Los que juegan en las altas ligas, nos ven como hormigas Nos vacilan, nos vacían, con más vicio que en Sodoma Lo me mende a la poma y no vol, si no fa su rol Pero ya vos el Cuxa Magadín, si ya no entro por Este capullo por naturaleza sega su sudón Con la confianza, que sube y baja en ascensor Lo que tanto costó construir, se lo cargó No, 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 no Se barra sendiri, se morrie, se supe el Think she wants Me llamo por causa o dese cylinder, se lo que más Son químbo por causa, con tomolono por encima Y no es tú Estrellaron con las manos en la musa No hay excusa KPM No hay excusa ¿Qué tal? Dijo Chéri Man should do Chlauben Puy lå Gracias por ver el video. Quiero bajarme de esta distopía, el arte es libertad y por ende antifascista, esos tontitos quieren su pizza, quieren su parte, dejo las migas, conspiran ollas entre sus listas, van de verde como mi potao en el piña, no quieren comprender, solo quieren la redención de sus artistas, quieren hacer rap pero contrarrapan sus principios de que vas a rapear, de que Abascal es un buen tío, de que hay que tener himno, de odiar a los judíos, de que en el estanco no quedan ducados para pijos, de que los inmigrantes nos quitan el tajo, pero cuando no están nadie trabaja en el campo, te están engatusando unos ricos que viven en castillos a costa de tu trabajo, esos raperos saben menos que broncano, del hip hop y la cultura que luchamos, aquí todos somos plebeyos y tú eres camello por ser rapero, rapero por ser camello. En directo esperan nenas, pero que respeto esperas y las llamas perras, salas defender a los que te explotan ahí fuera, pero tu país no es una bandera, te enteras. La policía que viene a callarme, ponle los bozales, ponle los bozales, son los fascistas, vienen a rapearme, ponle los bozales, ponle los bozales. La policía que viene a callarme, ponle los bozales, ponle los bozales, son los fascistas, vienen a rapearme, ponle los bozales, ponle los bozales. Si botaste a la derecha, el chico hará cristal, es aquí por España. Un vaso es un vaso, huele remontada, y un plato es un plato. Yo soy partidario de la discriminación. Poneros a trabajar una vez, hombre, ser la madre. Queremos ir a misa, 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 misa. Que mi rabia se desola, rienda suelta por lo acontecido, de haber vivido pobre y que el progre me llame vago. Habiendo estudiado, sabiendo de todo al hacer de esclavo, hablo de un clavo ardiendo, sacando otro clavo. Qué raro ver a un perro disfrazado de rapero, pues cuando éste lo hace siempre se juega al respeto entero. Y siente miedo porque la ley no le ampara, una mala jugada y a la audiencia nacional. Si lo comparamos contigo, tranquilo, te protegerán, que harán la ola. Muy buena película para explicar, si tú eres un fanático, yo quiero escuchar más. Supuestamente estamos muy abiertos a otras opiniones, eres dueño tú de tu ignorancia. Vergancia con la que negociar, caerás cargando a cuestas por el propio peso de las cosas que no están bien hechas. Como un rapero facha, representando ultraderecha, aprovechándose de brechas digitales. Y nos quieren vender lo que han aceptado comprar sin pensar. No tiene sentido ya que se despierten, mejor no hacer la lucha, cada uno por nuestra cuenta. Pues en la unión es donde reside la fuerza, elige poner bozales pero en las bocas correctas. Que la justicia nunca viste del color de la apariencia. La policía que viene a callarme, ponen los bozales, ponen los bozales. Son los fascistas vienen a rapearme, ponen los bozales, ponen los bozales. La policía que viene a callarme, ponen los bozales, ponen los bozales. Son los fascistas vienen a rapearme, ponen los bozales, ponen los bozales. ¡Suscríbete al canal! No encuentro la puerta de mi cotidianidad Y rompo la ventana pero sigo sin verdad Escondo las cartas pidiendo mi libertad Felicidad ficticia que está encerrada en mi entorno Roto la libreta para escribirle mis monstruos No me veo pero tampoco me escondo Busco en el fondo, busco en el fondo Beso mi cuerda si así es como me corrompo Busco en el fondo, busco en el fondo Donde he perdido el extintor Si no, si no Puedo apagar las llamas de mi habitación Casi que tengo clara la intención Así voy hoy, voy hoy, voy hoy A derribar el muro en el que estoy Así voy hoy, voy hoy, voy hoy Hoy por hoy como animales Encerramos a personas Juzgadas por altos cargos Escogidos por inofia La reja pareja, las celdas, las fobias Las leyes que todos siguen como idiotas Un yugo invisible de osmio Representa nuestras derrotas Si explotan nuestras caderas Barreras Muros tan altos, inexpugnables Muros tan altos, inexpugnables Redes, laberintos, telarañas, caminos de asfalto Pierdo la capacidad de hablar Encerrado en mi cuarto Es como que no me concentro Cuando paso tantas horas solo Adicto al actual pacto de soñar despierto Cierto, traducir en música Que siento se hace necesario Ataño en otros tiempos Yo era mi propio adversario Pero vario tras derrotar al mudo Del espejo, cada vez más exigente Por subir tanto el listón perplejo Nunca pasé muy bien la página Me dijo, aunque no imaginé Que acabaría en vorágine Examinome porque me automargino Siempre por costumbre Porque tengo que ser productivo De mi dependen todo giro Alrededor de las barreras que me imponen Cuanto más piensas con el pene Menos ganas tienes mierda Se reduce a una voluntad Que hablará por mí Una especie de miopía en extinción Se valerá de esa dolencia Para obtener tu atención Desasosiego neuronal Cabrón, la rabia se convierte en rap El rap en labia Y la labia que había Era sin maldad Barreras, muros tan altos Inexpugnables Redes, laberintos, telarañas Caminos de asfalto Me resulta surrealista señalarlo sin pensarlo Porque toda ecuación se ve sujeta a un resultado Ya sé que es uno más uno Y pueden no ser dos Los que hasta ya el gato encerrado Pero hazlo con sentido La delgada línea roja Separando agresor y oprimido El poli haciendo el paribé El fancha que adora el papé Participa en el panóptico Suyo ignorante Se convierte en un peso Salvado por su vigilante Barreras Muros tan altos Inexpugnables Muros tan altos Inexpugnables Barreras Redes, laberintos, telarañas Caminos de asfalto ¿Sabes de esto? Que te levantas de la barra del bar Pasa el camarero y dices Otra copa Y le dice No Eres un borracho hijo de puta Y tú le dices Pero te estoy pagando Parmaridad, calidad, dominada Bersel en el mes con una calada Vete al Everest Y quédate en la cima Que cuando abres la boca Te felpas a la vecina Tu palabrería no sirve para nada, no Si no me conoces ¿Para qué me criticas? ¿A ti te gusta el roce? No sabes cómo admitirlo yo Te lo explico ahora mismo Vas andando por la calle Y me miras de esa manera ¿Qué esperas? Toma una foto y te pajeas No das miedo, hermano Ni siquiera intimidas Tengo claros ya mis sueños construidos Con herida Nunca huí de las partidas Nunca fui a quemar cenida Siempre quise ser pequeño También me lleve palitas Yo solito me apaño No puedes hacerme trizas Es esto disco del año Deja que me rías Saliendo del barro macabro Escenario de las Estrellas que buscan las ciegas La libertad y unos labios Sabios fueron varios Que supieron esconderse Detrás de las migas de pan Que recogía Gretel Pues no Quedaron más que marios Estridencias pendientes De que este les ve No, pues el siguiente ¿Y ahora qué? Nunca jamás habrá presentes Digan que somos entes Pasado suficiente Si no Siguieron las olas Se quedaron en tierra Almas dicen despiertas Detrás de las modas Pocas cosas rotas Dejan lágrimas abiertas Rojas tus miradas Talas a las malas hierbas Hierven las cenizas De este requiem Dejen que me quede En este menester de rimas Que detrás de las cortinas Ya podrás verme en mi clima Quizá Con la pintura de un mimo En la cuerda fina Voy a participar delineados Pocas cosas rotas already Lo prayer Me los bala como el barro, me corro en el silencio Me vacío como un porro sucio en ese orificio Venga, ven despacio, tiempo que estoy anunciando Cómo van llegando zombies y voy infectándome Tanto paso de ese juego, luego me muero Cuando quite mis grilletes y queme todo el dinero Sácaste mechelo, pero dame más Te amas, si nadie me llama y habla bien de mí sobre su cama Tú a quién amas, sin amas, que somos un par de armas Nenas, te envenenan fácilmente, drenan cuerpo, mente, penas Que alienantes suenan, no sabes quién son Cuando duela ya diré como una madre Salen por la tele y te dirigen, fabrican tu gen Ser joven un germen nuevo, orden a escoger Falta sangre, sobra normas, no hay nada que perder Si no es mañana, otra generación lo podrá hacer La información es el poder O eso parece ser cáncer social que escuece y te hace creer Alguien porque cero eres distinto a otro ser que no se conoce La misma mierda distinta pose La rosa o la gaviota, el Barça, Madrid de la época No se equivocan cuando votan, que malo celebran Se alegran de que elijan, por ellos pagan la cuenta Sin darse cuenta de que su culo estaba en venta Sigue cuenta, pierde el tiempo en la tienda Comentando cuando otros ni piensan con la izquierda Tienen mi misma edad y no saben que esto es la selva O de fantasmas solo están en las tinieblas Y abre las puertas, revive cosas muertas Más acierta, que antes no le sienta bien las cuerdas Observa, de la taberna a la caverna merma Pero mimo la rima más tierna está ante tus piernas El líquido que emanas me sirve Guillotina entre semana al fin de puede que sea más sensible Es posible o puede que voluble e invisible o no me puedes ver Modo sigilo estoy aquí Muchos lo dicen pero ¿quién es un MC? Calla, más de calle que de mil batallas Me mido y me salgo, no soy de tu talla Tu estadio me explota o me estalla Las guerras siempre acaban igual Quédate con tu medalla chaval a la izquierda de la raya O a la derecha, la brecha digital viejo Una boda al PP por la pinta y lo que dicen Mira te hablan de usted Y cuanto más los crees siento más afro y más sed Más venganza de una nueva educación Del niño pobre y más libre Que no aprendan imposibles no existen Al menos nos queda el consuelo de que resisten Cabrones en el ritmo Estoy recobrando el sentido La tasa de interés es mi inconsciencia en lo vivido Amante del amor, de los aromas, los caminos Amante del secreto del destino que a mi vino Sueño con ser yo y me despierto siempre antes Estupefacientes en niveles preocupantes Que busco perderme, embriagarme de sentido Si puedes encontrarme es que aún no lo he conseguido Así que deja que lo intente Eh, que me jode ver que venga un nota luego y me lo cuente Si es con mis hermanos cabrones no parientes Mira como si es viviendo bajo un puente Quiero menos petas, vivir sin treta, sin engaños Todo el año viajar en furgoneta alejado de la vendeta Ah, quiero cogerme de la mano y sentir que soy planeta Porque la gente envejece cuando muere la pasión O cuando nace incomprensión pues con vuestro rap es lo mismo No pienso apoyar letras de mierda en esta situación Lo que odio es la competición y el egocentrismo Lo llaman superación sin supervisión Perdemos la visión, ciegos de todo y no me arrepiento Estoy en mis manos, en mi boca soy el viento Huracanes y volcanes nacen con su movimiento y soy el mismo Aunque lo haga lento, siempre he sido el mismo aunque no lo aparento Me quedo atrapado, eso creo, como un loco Y cuando floto en tu orilla me hago el muerto Ya me echo a la noche al techo sin la quecho A esta guerra entregua, mil leguas, mengua, mil lengua Como una noria de agua que deja lo que coge Para recoger lo que deja Quiero ver estrellas sentados sobre las tejas No quiero más quejas si no vienen de la abuela Quiero que mi libertad no sea guardada en la cartera Quiero sacar mis temas y mierdas que me entretengan Queremos seguir fuertes y dream marcus que mi reina No queremos coronas corto y cambio tu conciencia Es el arte de vivir, sea un grano de arena Que ser tu mejor postor sea el motor de resiliencia Se va conectando energía entre magia y ciencia Descarrilo en cada paso, cada noche, cada piedra Se me pierde la certeza que ahora existe en la presa Y se me echa el futuro encima preso de mis propias cuerdas Tensas como matíbulas cerradas de una fiera Que se cubra quien pueda y quien no, que cierre la puerta Que entre redes sociales nos venden la vida Generación de la ansiedad, la depresión, cambios de clima Como atacar el terrorismo a la artista Yo las pistas las surfe hacia arriba, mírame en la cima Si me exprimo en hacer rimas, luego aparece la ninfa Te estime, te estimo, te estime, al final todo mentira Menuda bala más perdida, la que acabó en favelas Y no en cabeza de responsables que están en la cresta De la bolsa del mercado, los que eligen que trabajo Es que la pita ya, 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 de tus manos sus partos, los cálculos Dentro de esta esfera, yo la paso con mis pelas y los demás me la pela Que la chupere en la prensa, que se extensa esta colmena Pisa en sus escalas, hijo de la derecha, le llego la fecha El águila cencha, siempre vigila, siempre atenta Yo que intento hacer lo mío, loco, no le renta Te denunciarán, harán de tu frase en su drena Un círculo vicioso, donde solo ganan estrategias Ojo con ellas, ojo con ellas Están preparados para ampararrollar conciencias Yo ya me protejo, protégete a tu manera Las mayorías no gritan y eso es lo que nos da pena Que se padezcan, que en terreyerta se vuelve la mente abierta No quiero cadenas atrapas a nuestras piernas No quiero, no quiero, no quiero, quiero, ¿por qué? Quiero ver estrellas sentados sobre las cejas No quiero más cejas si no vienen de la abuela Quiero que mi libertad no sea guardada en la cartera Quiero sacar mis temas y mierdas que me entretengan Queremos seguir fuertes, Cidrin, Marcus, Kim y Reina No queremos coronas, corto y cambio tu conciencia Es el arte de vivir, sea un raro de arena Que ser tu mejor postor sea el motor de resiliencia No hay contraste de lo alegre y con lo triste Viste este rap, viste, era el que enviste Diste por perdido lo que no entendiste Y ahora simplemente xd, eh No se ríe contigo, al contrario, resulta cruel En según qué casos hasta merecido Fuyo este letras de mierda Que no me dicen nada y pretenden llenar Salas a las malas antes de ensayar Me da que na' que la ironía es que esa peli es historia Y hasta desmonta' que pongan a perros Follando sobre el boom boom clap Porque me sobra todo el drama que os acabáis de montar Tenéis poder para elegir si merece la pena aplaudir Ponen de una responsabilidad que hay que asumir Tal vez incluso a esa te guste celebrar sin fin Y seas adicto a la cita célebre y al día hace pan Que sí, que sabes leer y escribir como quiere llover Pero quien consigue hacer que viaje al momento en que llueve Esto es vino, gran reserva gusto a frutos congelados Creen que vibran librando batallas que se han inventado Sin exponerse mucho, revisarse tras haber fallado Giro inesperado, que hace las veces de péndulo Respeta el código, si citas pon de donde sacas La duda me hará débil, splinter, maestro rata Catelazo ranata, ya en mi calabrio y mi casa Master ya de los que cuanto más amaste menos pasa Rehibido pensar en posesivos, factotos de caza Esta plaza nunca estuvo reservada Más bien que viene Iván, no es pa' Daniel Iván que seas amada Es mi deseo de cada jornada Nada que ver con La La Lam, prefiero el Lil Magic de Nas Estoy guisando guisantes gigantes, solo pa' tu espalda Cuando vayas a dormir, notarás la roja igualda Y dará igual estar hasta leguas de liar la barda Aprende Marcus, Q-Y-L-E con R-E-I-N-A Tengo tantas cosas que decir que se hace raro Ya no doy consejos, solo si te quiero ver de viejo No los mereces, mi preocupación no son tus dieces Son que los conocimientos sirvan para crecer Que se apliquen para vencer en contextos digitales No soy elio de Mr. Robot, pero hackeo tus mails El que escondes cuando tu vida está a un paso de un exploit No soy de Detroit, soy de Montesinos y hoy por hoy Todo es pose, como en ti refugiados del COI La imagen se recicla, pero no la del B-Boy Pero no la del B-Boy, nunca la del B-Boy Eso no cambia hermano, al menos aquí Sé donde estoy, lejos de esos sois Iguales todos, yo soy como Wally Encuentra al diferente, al que siente, al que baila y casi Se topa con su propia frente sabiendo que no era fácil Pasión difícil, la lucha interna nunca es gratis Tiene un precio, no lo costean los papis Págate tu copio trip, invita zapes si eres tipi Lo que merece tu hermano, no se lo quites a otro tío No, como te ilusiono y todo es teatro Yo me quedé con el Benekmo de Plauto Con acento catalán para entretenerte un rato Dentro y fuera, soy cepillo, lo acepto y no me mato Lo escribo con mis grillos a orillas de playas sencillas Ocho millas, todo el día currando y por la noche pillas Pero no se maquilla Lidia con la realidad Pray por este DJ, pray por el sample Pray por don't be afraid, por tu puta madre Miren que nos van a robar Los de puta Solo nos quieren ver palmas Los de puta Yo quiero escuchar los gritos Los de puta Somos follaculos de rap, 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 rap Miren que nos van a robar Los de puta Solo nos quieren ver palmas Los de puta Yo quiero escuchar los gritos Los de puta Somos follaculos de rap, 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 rap Hey, te me encargo no hay, desasosiego neuronal, desasosiego neuronal Sentido raterón, lo recorto a otro corrupto, las pesas y pesas de un plano en escena consiguiendo pena con cara de luto Yo no disfruto con tu fase of frame, tiro del play, así no me veis, perdiendo el tiempo que tiene del mic No sé dónde vais, cuándo os acostáis, siempre ves momentos, no queramos ver, nuestro game over Puesto de ver, trabajar, trabajar, para que os jodan bien, y me hago otro fly, no quiero pensar Voy a reventar por los putos, fly por, fly por los ricos, fly por tu puta madre, fly para que los hijos no se te mueran de hambre Se sale de la crisis para entrar en la miseria y al darte la vuelta, ya te ha vaciado la vuelta Siendo noventa, dos mil y la cagamos en septiembre, como siempre, vuelta al cole, vuelta al paro y repetir Diciembre no es regalo pa' los niños en la calle, prenderán a usar navajas, no valores con detalle Que te estalle en la cara, al ofresor y sus finanzas, danzas, te brillece más que en tus pesadillas Y los cántigos de idiotas que no van, que nos vigilan, que a los días más canteo y aparecen más imbéciles Que te buscan la basura, dices que todo va bien, necesitas un hostiel directo y diferido O el tiro de algún caído que reviente al presidente Piden que nos van a robar, hijos de puta Solo nos quieren ver palmas, hijos de puta Yo quiero escucharlos gritar, hijos de puta Somos follaculos de rap, 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 rap Piden que nos van a robar, hijos de puta Solo nos quieren ver palmas, hijos de puta Yo quiero escucharlos gritar, hijos de puta Somos follaculos de rap, 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 rap Rap, rap, rap Rap, rap, rap ¡Suscríbete al canal!